Sí, sí, el Festival de Teatro del Mercosur, bueno, es un festival tradicional y muy importante. Realmente está muy bien que Río Cuarto sea una subsede importante. La obra Bajo 11 metros de cemento reúne a la secretaria de Hitler, a la joven secretaria de Hitler, en el momento de la caída del régimen, en los últimos días del régimen nazi. Y bueno, en esta ficción se junta con Sofía Skull, que es una militante anti-nazi, y en ese búnker, encerradas, se producen las broncas, los reclamos. Además tengo que decir que estas dos actrices también personifican a Hitler y a Eva Braun, su mujer. Lo que destaco es que, digamos, llevar adelante esos grandes personajes y hacerlo de manera trágica y dramática, como esperamos que sea, es un desafío actoral muy importante. ¿Se va a poder observar esta obra? Esa obra se va a ver el día viernes 11 a las 22 en El Mascaviento, que está en la avenida Marconi 727. Sí, hay muchísimas ofertas y de diversos géneros, desde el teatro criollo, con el Martín Fierro, la murga, con todo lo humorístico y crítico que tiene una murga, el teatro de objetos, el teatro clásico, el teatro político, o sea, hay el teatro de comedia, hay de todo, realmente.